El activista Ricardo Gómez, usted lo recuerda, el joven que le hizo unas preguntas incómodas al diputado Juan Carlos Muñoz y que lo obligó a decir que ganaba poquito y que en su empresa ganaba mucho más, ya presentó una queja ante derechos humanos. Esto por las afirmaciones del diputado panista de que es un ciudadano sarcástico que tiene que tener cuidado con lo que hace después de estos cuestionamientos sobre el salario que devenga el diputado. Desde el 22 de febrero arrancó este tema cuando en los pasillos de una dependencia municipal el activista le pidió al diputado que dijera cuánto gana. Ahí se suscitó esta discusión donde Juan Carlos Muñoz terminó manifestando que su sueldo de 92 mil pesos libres de impuestos es poquito. Se convirtió en un tema nacional, hasta ocasionó un hashtag, una etiqueta en Twitter, gano poquito. En tanto, este lunes alrededor de las 3 de la tarde se generó el expediente donde Ricardo Gómez pide que el diputado Muñoz le ofrezca una disculpa pública y ofrece como solución una conciliación donde le aclare a qué se refería cuando le dijo que se ande con cuidado. Este es el activista Ricardo Gómez Escalante. Escúchelo usted. El diputado cuando lo llamen a que conteste esta queja ante derechos humanos debe de dejar claro por qué debo andarme con cuidado. Además, el caso en que vaya y conteste o no conteste estamos exigiendo también una disculpa pública porque esto inmediatamente salió a medios. Gracias.